No dejo de ver estos videos en todos lados, gente que avinta café en sus dibujos, espera que se seque y colorea encima de la mancha, y al final queda hermoso, así que ya sabes que lo tengo que intentar, utilizaré mi libreta que es especial para corela, esto para que aguante más la tinta, solamente ocuparé una hoja, mi pintura aquí la tengo, le eché dos cucharadas de café para que esté más intenso el color, y en este momento me quedé pensando cómo vaciar el café, tal vez directamente de la cuchara o directo de la taza, quedó bien, ahora le daré un pequeño golpe para salpicar todo, la verdad es que me emocioné y le di como 5, para darle color usaré los colores más caros que existen, empezaré con el amarillo, el color siento que será fácil, es plano y no tengo que hacer combinaciones o cosas así, lo único malo es que el color se va a gastar muchísimo, aquí en la guitarra por ejemplo me dolió mucho porque utilicé un montón, y si te diste cuenta solo pinté en la mancha enorme, pero me gustó como quedó, suscríbete al canal que ya casi somos 3 millones